Soñaré contigo el resto de mis noches. Cuando vaya a la playa, recordaré tu espalda, tus pechos, tus manos. En la arena, dando caña. Cuando sea de día, volverán mis reproches a mi alma, a mi casa. Y lloraré sin freno aquel momento en que rompí tu mito en mil pedazos. Y lloraré sin freno y sin consuelo, anhelando sentir tu aliento fresco. Anhelando poder besar tus labios, tan prietos, tan tersos. Esa luz que desprendía tu mirada, jugando con mis ojos, sin reparos, al amparo del verano. El invierno llegó demasiado pronto a las esferas y a tu vera parece que ya nunca podré estar. Cuando esté lavando el coche en primavera, en las lunas veré tu imagen una y otra vez. Y me atormentaré sin voz ni tregua. No podré rozar tu piel. No podré acariciar tu pelo. El otoño llegó sin remisión a mi vida. Este eterno pesar que hay en mi alma no me dejará ya ni respirar. Soñaré contigo cada noche. Presente estarás en mi cabeza el resto de mis días. Y sin embargo, no morirá en mí nunca la esperanza de volver a tu casa alguna vez. Y de nuevo sentir ya para siempre el tiempo que me quede, que ya estoy a tu lado. Que estoy de nuevo en la gloria, que no es solo el fuego. Soñaré contigo el resto de mis noches. Soñaré contigo el resto de mis noches.